¡El contrato! ¡El contrato! No estamos obligados a vivir como vivimos Por un papel firmado, a tu que ha sido testigo Hasta aquí llega lo nuestro, porque no nos sorprendimos Te quisiste y yo te quise, pero ya no puede ser No estamos obligados a vivir como vivimos Por un papel firmado, a tu que ha sido testigo Hasta aquí llega lo nuestro, porque no nos sorprendimos Te quisiste y yo te quise, pero ya no puede ser Rompamos el contrato de nuestro amor barato Quedemos como amigos, digámonos adiós Sigamos el destino, sin errar el camino Quedemos como amigos, digámonos adiós Aquí está el apartamento Por si quieres alquilarlo, que te hagas un momento Que te pasa, estás llorando Las dos perdidas son tristes Y yo también estoy llorando Ven, tomémonos las manos Y digámonos adiós ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Rompamos el contrato de nuestro amor barato Quedemos como amigos, digámonos adiós Sigamos el destino, sin errar el camino Quedemos como amigos, digámonos adiós ¡Vamos, oh, 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 oh! ¡Gracias! 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 No estamos obligados a vivir como vivimos por un papel firmado. Antigo he sido testigo, hasta aquí llegó lo nuestro. Porque no nos comprendimos Me quisiste, yo te quise Pero ya no puede ser Rompamos el contrato De nuestro amor barato Quedemos como amigos Dígamosnos adiós Sigamos el destino Sin errar el camino Quedemos como amigos Dígamosnos adiós Los sentimientos Aquí está el apartamento Por si quieres alquilarlo Yo me marco un momento ¿Qué te pasa? Estás llorando Las despedidas son tristes Yo también estoy llorando Entonces me mando las manos Y dígamosnos adiós Tiene una vez Bien, por si quieres alegría Desde nuestro lado Tiene una vez Y me dejo 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 Rompamos el contrato De nuestro amor barato Quedemos como amigos Digámonos adiós Sigamos el destino Sin guerra del camino Quedemos como amigos Digámonos adiós Rompamos el contrato De nuestro amor barato Quedemos como amigos Digámonos adiós Sigamos el destino Sin guerra del camino Quedemos como amigos Digámonos adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos encontrando De nuestro amor barato Quedemos como amigos Digámonos adiós Sigamos el destino Sin guerra del camino Quedemos como amigos Digámonos adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!